Y ahora tenemos el gusto de estar con Pablo Guelpho, invitado también a esta reunión espectacular, privada, en el Club de Progreso, con mucha gente importante, Pablo. ¿Qué te parece la reunión? Sí, la verdad estoy muy agradecido por esta invitación. Te di la tarjeta, ¿no? Es un honor realmente haber compartido con tanta gente tan agradable. Una noche extraordinaria, y bueno, en el cual casi todos representamos empresas, y bueno, pudimos intercambiar ideas, y bueno, estamos teniendo un acercamiento más para poder lograr entre todos una armonía y poder a veces generar la amistad y también generar buenos negocios. ¿Te parece que esto es muy bueno, no? Reunirse, diferentes opiniones, pluralidad en lo que viene a ser el proyecto, ¿no? ¿Te parece que es bueno esto? Sí, esto es clave, porque nos permite, a veces no nos ponemos de acuerdo, o pensamos diferente, pero este club nos permite discernir. Acá en el Club de Progreso es un club de larga data, y es muy interesante poder estar en este lugar, que nos hace recordar a sus viejos, los que crearon este club. Claro. Este club. Socios, ¿sabes? Pasaron presidentes, muchos presidentes de la Argentina, socios que eran personalidades también de la Argentina, ¿no? Sí, de la Argentina. Histórico, un club, un restaurante histórico, ¿no? Sí, sí, este es un icono, el Club de Progreso es algo increíble, y bueno, es bueno que se puedan seguir todavía en el año en que estamos, 2019, poder seguir haciendo actividades. Bueno, vos sabés que te voy a comentar, ahora se viene justamente el festejo 25 de mayo, y el Club de Progreso está organizando un evento con locro, con pechito de cerdo, empanadas de ollas, así que, ¿has probado la gastronomía del Club de Progreso? Sí, sí, la gastronomía de primera, acá hay cochinillos espectacular, y bueno, he estado en los desayunos, almuerzos, cenas, es realmente increíble, vale la pena estar acá. ¿Qué te parece estos salones que estamos disfrutando justamente? Bueno, y estos salones son majestuosos, estos salones son de larga data, hay mucha historia detrás de estos salones, y bueno, con gobelinos extraordinarios, con una serie impresionante, y bueno, da gusto y ojalá que la gente pueda compartir esto de lo que estamos viviendo nosotros. Bueno, muchas gracias Pablo, la verdad es que hemos compartido eventos también, nos complace hacerte una entrevista, y que bueno, que cuentes un poquito lo que fue la reunión, y esta invitación al Club de Progreso. Están todos invitados entonces, 24, 25 de mayo, Club de Progreso, Fiesta Criolla, en Sarmiento, 1324. ¿Hacemos la invitación? Hacemos desde ya, obvio, están todos invitados, los esperamos a todos, yo voy a estar presente, y bueno, vamos a compartir con todos, con grandes amigos, y bueno, y brindar por todos, y por nuestros 25 de mayo, y por nuestro gran país que tenemos que es la Argentina. Adelante. Bueno, felicidades para todos.